Se aprueba una memoria valorada para la mejora de accesibilidad en la estación de autobuses con un presupuesto de 47.785 euros que se va a destinar a la renovación de las puertas de acceso instalando apertura automática a un pavimento podotáctil para marcar los recorridos interiores a señalización adaptada y a la sustitución de las luminarias por LED con un sistema especial para facilitar el uso de la estación a personas con limitaciones visuales si ven recientemente hubo también otra incorporación de presupuesto para mantenimiento de algunos aspectos de detalle de la estación de 25.000 euros ahora vienen 47.000 y posteriormente vendrán otros para instalación de cámaras y otros medios es decir, es una infraestructura que no hay que parar de mejorar lógicamente A ver, hay unos días, hay ahora unos días, está comunicada a la adjudicataria que tiene unos días para presentar la documentación imagino que apurará y no va a consumir los 10 días que tiene para presentar documentación y después hay 15 días también para saber si se van a presentar recursos para la firma del contrato estamos ahí, ya se ha enviado la documentación a la empresa y me imagino que estará presentando o a punto de presentar la documentación en estos días gracias y Gracias por ver el video.